Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque más allá de lo que se está dando en la Liguilla del Fútbol Mexicano, estas semifinales que, insisto, no han sido ni portadas en los periódicos. Como dijera Hugo, en los 90, descafeinada y sin azúcar. Exactamente. Mañana a las 12 del día, a través de TVC Deportes, usted podrá vivir la... Porque ahora va a ser como un show, ¿no? Vamos a vivir la convocatoria a la selección. Bueno, se dio con la Volpe, ¿no? Se dio con la Volpe, que fue un domingo en la noche. Creemos que fue un show. Domingo en la noche fue. No, no creo que fue un show. Que lo hicieron en su momento, ahora a las 10 de la noche, para que traen Deporte B y en la jugada. Ojalá que sea como tipo la de Brasil, la de Alemania. La de Alemania estuvo bonita, ¿no? Ahora, ¿tiene que presentar un show? Sí. O nada más va a llegar y leer. Pues como aquella vez, pero yo creo que se acepta preguntas. ¿Cómo era la del 2006? En un papel ahí apuntado todo lo que le pasó. No, no, no. Rafa Márquez. Márquez. No, no, no. Osvaldo. Rafael, el chiquis García. ¿Cómo dices la de la Volpe? La de la Volpe. La de la Volpe dio hasta el segundo apellido. Sí. Sí. En 2010, ¿la dio Aguirre también? Pero no me acuerdo cómo se dice. No fue en el CAR también, creo, ¿eh? No me acuerdo. Eso no me acuerdo. Pero bueno, así que vamos a poner... Primero hay una lista que está circulando en diversos medios, que ha sido como filtrada. Ya la platicábamos aquí desde el otro día. Y que si podemos ver la lista de los 23, porque ojo, no es de 23, es de 30 convocados. Pero Miguel ha dicho desde un momento que no daría los 30, ¿no? No, solo los 23. O que daría siete muchachos. Exacto. Que daría siete jóvenes. Guillermo Ochoa, Corona, Talavera, y sobre todo que es Azteca Deportes, quien fue el primero en tirarla, ¿no? Aquí alguien no se tentó el corazón, ¿eh? Para no llevar a Moisés Muñoz a la Copa del Mundo. Ahí tiene que estar esperando qué pasa con Talavera. Si dice Cardoso que va a estar para la vuelta, dudo mucho. Layul, Aguilar, Reyes, Márquez, Ayala, Moreno, Salcido, Guardado, Ochoa también. Que Ayala es la que más nos sigue brincando, ¿no? No, pero lo de Ochoa yo creo que lo tenía bien claro, ¿no? Era posibilidad, pero no iba al frente. Luis Montes, Brizuela, Medina, Vázquez, Fabián, acá otro que igual, Peña, Herrera, delanteros. Aquí llama la atención, porque Herrera siempre habló de cuatro, aquí hay cinco, Peralta, Chícharo, Jiménez, Pulido y Giovanni. Ahí brinca. Podríamos irlas dividiendo acerca de las posibilidades, esta es la que, insisto, la que publicó TV Azteca y que muchos de los demás medios que han estado hablando del tema han coincidido. Para mí lo de Salcido y lo de Ayala brinca demasiado, no le veo... Porque no los ha tenido en este mini proceso. Hoy da una entrevista, Miguel Herrera, no me acuerdo en qué programa la vi, y decía mañana hay una sorpresa de un futbolista que nunca utilicé, ni siquiera convoqué en mi corto periodo, que va al Mundial con nosotros. Esas pueden ser las sorpresas, Salcido, Ochoa, que le gane finalmente... Pulido yo no creo que sea sorpresa, porque se ganó la convocatoria en cada uno de los partidos de preparación. Pero si tienes que llevar cuatro delanteros, con la teoría lo dijo... Y deja fuera a Gio, es una gran sorpresa. No sé, porque a Gio no lo ha tenido. Pero a Gio no lo ha tenido. Pero, ok. A ver, ¿qué te puede dar Pulido y qué te puede dar Giovanni Dos Santos? Son palpesazos diferentes. Uno va a jugar detrás del nueve, yo no como nueve. Pero que cuando fue a Europa le dijo Gio, yo quiero jugar como actuó en el Villarreal. Sí, sí, como segundo delantero. Como segundo delantero. Segundo delantero. Como segundo delantero. Yo hablo de Pulido, no lo veo como sorpresa. Yo sí, porque dejar fuera a Giovanni... A ver, sorpresa después de lo que ha tenido en el proceso. En el proceso. En partidos amistosos. Exactamente. En la Liga no fue. ¿Dónde se podría mostrar? En la Liga no fue. Nada, me les pregunto. ¿En dónde? En la Liga. En la Liga. Si me dijeras que Alan Pulido... Bueno, a ver, Alan Pulido viene... El equipo estuvo en la fregada. Fue el titular del torneo, ¿eh? Viene de hacer 10, 12 goles, o fue campeón de goleos. No anduvo en todo el torneo, no solo es todo el equipo. En la Copa Chocolate, que hizo creo que 6 goles, y cuando lo convocó le respondió, ¿no hizo 3 goles en un partido? Sí. Con selección. Bueno, entonces, ¿cómo te vas a ganar la convocatoria de boleros? ¿Cómo te vas a ganar la convocatoria de boleros? ¿Dinnecesarios? Yo no. No, no. Yo de preparación, Luis. A ver, a ver, como Gerardo pide tanto los videos contigo. ¿Por qué? Pues porque dices una cosa en la mañana y en la noche se te olvidó. Es que yo no he dicho que son moleros. Son nuevos los señores. Ya están bastante usados. Luis, tienes que llevar 4 delanteros. Oribe está seguro. A Javier Hernández lo tienes que llevar sí o sí. A Raúl Jiménez es el hombre de la entera confianza. Igual y pensó. Y no tiene derecho a pensar que entre Pulido y Guido sean 4, sean 5. Pero se la pasó diciendo que iba a llevar a 2. Y si son, en lugar de 4, son 5. Ya mañana, si son 5, se le cuestionaron. A mí se me hace Beto que va a dar de baja, o en su esquema está, llevar en vez de 10 defensas, 9 y habilitar un quinto delantero. A ver, yo les preguntaría, ¿Raúl anduvo? Sí. Si dices eso. Andaba por el partido de hace 8 días. Ah, bueno. Entonces, yo les pongo de ejemplo el partido que dio Pulido en la selección donde hace 3 goles. Bueno, sí. Yo insisto que, a ver, lo de Jiménez no es novedad. Lo de Jiménez ya trae un proceso. Es más, si nos ponemos a ver, el peor delantero que lleva México al Mundial es Javier Hernández. El de menos efectividad, el de menos participación. Yo no sé que si de efectividad, porque si te vas a los goles, con los minutos jugados, tiene gran efectividad. Que no ha tenido regularidad en el equipo es diferente. Porque efectividad, si tú contrastas. Pero en todo un año. Minutos con goles va a tener un buen porcentaje. Por encima de los otros cuatro. Digo, suena lógico. Si juegas 100 minutos y tienes 5 o 6 goles, medianamente tu productividad es alta. Pero sabemos que acá está haciendo goles cada mes, casi casi, Javier Hernández. ¿Y cada cuándo juega? Cada mes. Cada mes. Entonces, es bueno. Sí, ahí la relación está favorable al Chícharo. Otra cosa es que, igual, por decisión del técnico, no quiere que juegues o no le gusta cómo juegas. Y es otra cosa. Los seguros, pues yo creo que todos estos, ¿no? Sin broncas. Chícharo está seguro. Herrera está seguro. A ver, lo de el Maza. Sí. ¿Quién? ¿El Maza? ¿El Maza dónde está? ¿El Maza para ti es seguro? No, no está. Ah, o sea, en esta lista. Por eso. Acá está Corona, Talavera, Paul Aguilar, Layún, Guardado, Moreno, Reyes, Márquez, Medina, Herrera, Montes, Gullit, Oribe, Jiménez, Chícharo y el Gallo Vázquez. Oye, nada más una cosa para tu superpulido. Marcó nada más 5 goles en la liga, ¿eh? 5 en la liga. 5 tiros, 5 en la liga. Llegó a tardar hasta 6 fechas. El primer gol cayó en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fecha 7. No anduvo el equipo tampoco. En la fecha 7 cayó el equipo. Pero él tenía la responsabilidad del gol. A él le encargaron. A ver, de rebote le cayó. Ferretti fue. A ver, a ver, a ver. No tengo delantero, pues aventamos al chamaco para que haga goles. Sí, cuando vio que ya nada más no podía y que se le fue el Tito Villa y que este Herrera que trajeron del Olympique de Marsella era un fiasco. Y los demás. Sí, pero el área del centro era cero. ¿Cómo dices? Es zona de... Definición. No, pero la de en medio. Creación. Y la zona de creación. Pero eso, pero a ver. Eso no le surtía de balones. ¿Cómo? A ver, el tipo, el chavo. O no. O, a ver, decías tú, ¿cuántas falló Pulido en el partido Tigres? No, al contrario, tiraba muy poco. ¿Por qué? Porque no le generaban. Ah, bueno, entonces era víctima él. No, no es la víctima, pero ustedes lo quieran poner como que le están haciendo un favor. Pero sí se está sacando Pulido el premio mayor. Sí, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo se le está cambiando? A ver, como en su momento. ¿Tú sabes que tuvo este año demostró que el chavo es capaz y en algún momento entró de cambio y le hizo gol? Como en su momento. No, creo que también Marcos Fabián se está sacando el premio mayor. O sea, en cinco o seis partidos. Pero también tuvo una buena temporada. En cinco o seis partidos. A grande rato fue buena. La baja del Gullit Peña, que ha venido a la baja. Y platicamos, ¿eh? En una de esas, en los amistosos, el Gullit Peña da las actuaciones que está dando el León y Marcos Fabián le va a comer el mandado a Gullit Peña, ¿eh? Vamos a ver los olvidados también. ¿No? Sí, bueno. Está bien, tienen que jugar los que salen en el mejor momento. O sea, ¿por qué juzgan de una manera a Marcos y a otra a Pulido? Los olvidados, ¿pueden ser estos? Uf, yo creo que no va a prescindir del Maza. Porque es hombre de confianza, porque fue campeón con él, porque llegó una final con él. Porque puede ser un tipo, no sé si junto a Rafa Márquez le vayan a manejar el vestidor. ¿Será que el Maza es líder? No, la América no maneja el vestidor Maza, ¿eh? Pero es voz cantante. Tampoco. Hay, Giovanni, yo siento que lo de Giovanni, la verdad, si no va a la Copa del Mundo, Vela y Giovanni, no van dos de los mejores cinco jugadores del país. Sí, claro. Yo insisto en el tema, ¿eh? A ver, Vela ya no va a ir. Tú dices, Miguel Herrera no ha tenido a Giovanni dos Santos. Ok, está bien, es un argumento lógico, pero yo creo que no puedes prescindir de un futbolista como Giovanni dos Santos. Y que ha sido regular en Europa. Claro. Él declaraba hace poco a un diario español que ha sido su mejor año en Europa. Para él, en lo personal, se ha sentido muy bien este año. Yo creo que Giovanni va, y el Maza también, y Mui Muñoz va a ser de los olvidados, ¿eh? Híjole, de los olvidados y de los más dolorosos. Yo creo que justamente no entraría, porque si tú ves a los otros tres arqueros, tienen gran calidad. Estás hablando de Moisés. Por eso. Entonces, ¿cómo estamos hablando de Giovanni? No, es que tú también acabas de hablar de Mui Muñoz. No, estamos hablando de Mui Muñoz. Sería doloroso tú. No, pero yo dije que también para Moisés. Y tú hablabas de Mui Muñoz y sería doloroso. Sí, sería doloroso. Pero a ver, lo de Moisés está muy a la pareja, pero está muy parejo. Pero la de Giovanni, claro que sería dolorosa para la selección. ¿Cuántos Giovannis hay en la selección? No, no hay uno que te haga lo que te hace. Entonces, habrá que reclamarle y hacerle una protesta a Miguel Herrera mañana. Yo creo que si va a Giovanni, si no lo lleva, hay que hacerle una marcha a Miguel Herrera. Una marcha, pero bueno, tampoco hay que ser tan ridículo, tan payaso para decir eso. Y en el caso del Maza, yo te puedo afirmar que va el Maza y no va a ir Huguayala. ¿Por qué lo firmas? A ver, porque yo sigo insistiendo que Miguel... Maza tuvo un torneo, bueno, terminó abucheado en la tribuna. Gente de confianza de Miguel Herrera. Pues sí, pero tampoco creo que Miguel nunca se ha casado con jugadores, ojo. Lo peor que puede hacer hoy Miguel es cometer los errores del abuelito del señor. ¿De quién? De Enrique Meza. ¿Con quién se casó? Cuando se casó con Rangel, con Ruiz, con Abundis, con toda tabuada. ¿Por qué? Porque le habían dado un título, porque habían llegado a finales. Y cuando era la selección, desastre. Igual tiene que ser con el Maza. No se tiene que casar. Tiene que buscar quién está en mejor momento. Yo mañana creo que en su lectura veremos al Maza Rodríguez. A Moisés no, parece que le ganó el partido. O convencieron a Guillermo Ochoa de que vaya a pelear en un lugar. A mí se me hace que a Memo lo marearon. ¿Por qué lo marearon? O sea, le dijeron, no, sí, tú vente, la competencia interna es muy fuerte, los tres, y a la mera hora va a terminar en la banca, a Memo Ochoa. No sé. Y podemos ir en duda, pues tú son ahí. ¿Barco Fabián está en duda o habrá ganado el pase? Yo creo que ya lo ganó. ¿Enrique Pérez? No. ¿El Conejo Brizuela? Este anda mal, ¿eh? Sí, no, no ha andado. Anda a la baja. ¿Y el otro quién es? ¿Y el topo? Es que no, el topo. El topo, pero muy chavillo. No, el topo sí es. Ese topo tenía ahí. Con la que le aplicó de Teca. Con la que le aplicó el turco, ¿te acuerdas? Que mete el autogol y lo saca. Lo saca para romper la línea de cuatro. Por eso. Pero termina exhibiendo al futbolista. Como lo quieras ver. No, yo creo que no, porque es un ajuste. Sí. Pero yo creo que sí lo termina exhibiendo. Bueno, y el Maza expulsado, agucheado. Sí. Lo das por sí al topo, porque ahí solo hay un cambio, le dices que... Por eso, pero si hoy me dices, del Maza a Hugo Ayala... Hugo Ayala. No. Hugo Ayala. Hugo Ayala no tiene la menor idea del sistema de cómo para el letra. Estamos jodidos. Sí, claro. Hugo Ayala. Y es lo que hay. ¿Por qué no pensó en Nacho González? No, el... A ver, Nacho González juega línea de cuatro. Por eso, pero a ver, ¿y qué tiene eso? O sea, eres tan así que no ves en ningún lado que para no pensar en Nacho González, que pase el mejor momento que Topo, que Maza, que Hugo Ayala. El otro día le di el Lomazo que tiró porque se le rompieron. Que tres más, eso sería, va a ser una gran injusticia. Bueno, a mí nada más me quedó claro algo. México va a ser dos puntos en la Copa del Mundo. Bueno, vamos a ver.